¡Viva! ¡Viva Brasilia! ¡Qué bueno, qué bueno estás! ¡Azúcar! 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 ¡Ay, ay, ay, ay!! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Venga, venga! ¡Bailen, bailen, señores! ¡Que no hay nada mejor! ¡Alzón, alzón de mi Brasilia carnaval! ¡Venga, venga! ¡Bailen, bailen, bailen! ¡Venga, venga, amigos! ¡La fiesta va a empezar! ¡Al ritmo del tambor, maracas y rungón! ¡Viva la vida! ¡Viva el amor! ¡Astrafe, Astrafe! ¡Bailen, bailen, bailen! ¡Venga, carnaval! ¡A 무슨 idea! ¡Nuestro va a empezar! ¡Azúcar, azúcar, azúcar! ¡Bailen, bailen, bailen! ¡Ale, ale, ale, señorita! ¡Bailen conmigo! ¡Así, así, así, así! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Con mucho bailar! ¡Así, así, señorita! ¡Así, vaya, mi nube! ¡Qué buenísimo! ¡Ajá! ¡Adelante, adelante! ¡Ya suena, ya suena! ¡Viva la siria, carnaval! ¡Viva la siria! ¡Viva la siria!